Pues estamos en entrevista con el presidente Jorge García Luna en Tocatlán. Presidente, ¿qué es lo que nos puede comentar por ahí algunas personas que se quejan de una suspensión de agua? Esperemos saber qué es lo que está sucediendo en este caso, ¿hay algunas reparaciones o qué se está realizando? Mira, en este asunto que me preguntas, no hay ninguna suspensión, pero sí quiero informar a los ciudadanos de que a través del programa APASO, que es la mezcla de recursos federales, estatales y municipales, que estamos juntando un promedio de 2.800.000 pesos, se está haciendo el cambio de la red de agua potable, ya que en algunas calles, en algunos tramos, la tubería es de material de albesto, y ya dentro de la norma de salubridad no permiten que haya ese material, ya que en algunas ocasiones hasta produce problemas serios como cáncer y algunos otros más. Entonces, esta obra se está cambiando, toda la tubería es un promedio de 7.500 metros lineales de tubo, de PVC, con dimensiones de 2.5 a 3, en algunos tramos de 3 pulgadas, que se van a hacer cambios. Entonces, no se va a suspender, como se va colocando el tubo, se van haciendo sus tomas, y la suspensión de agua no se está haciendo. Posiblemente uno, máximo dos días en los tramos, y yo ahí sí pido la consideración de los vecinos, de los ciudadanos, porque quizás les obstruyamos la comunicación, les obstruyamos algún servicio, pero quiero decirles que esto es necesario. Ahora, ¿por qué no se hizo el protocolo de inauguración de obra? Es precisamente porque estamos atravesando una veda electoral y los eventos públicos no los podemos hacer. Entonces, por eso es de que se está trabajando en esta forma, y desde luego se está trabajando en marchas forzadas para que lo más pronto posible se le pueda culminar con estas acciones. Y por lo que respecta, pues ahí estamos trabajando, estamos buscando los beneficios. Quiero informar a los ciudadanos de Tocatlán que la semana pasada se iniciaron ya los trabajos del programa del Foremova en el templo del municipio. Este programa es para restauración de los monumentos históricos. También ahí va a ser una erogación arriba de 600 mil pesos. Entonces, pues estamos trabajando. Estamos trabajando de esta misma manera, pusimos en marcha por primera ocasión aquí en el municipio de una biblioteca virtual que afortunadamente, con el apoyo de nuestro amigo el Príncipe de Camerún, a través de las fundaciones que tuvo a bien recomendarnos, nos están haciendo el donativo de 12 computadoras y con un sistema virtual que aglomera un acervo de libros del nivel de kinder, primaria, secundaria, preparatoria, universidad en diferentes carreras, arriba de 165 mil libros que pueden ahora los niños, jóvenes, adultos, consultar en esta biblioteca virtual. Entonces, estamos trabajando, desde luego es veda electoral, lo que prohíbe la ley, pues no lo estamos haciendo, no estamos haciendo eventos públicos ni apoyando a ningún candidato, lo que nosotros es estar trabajando para el bien de nuestro municipio. Y ahí vamos a estar. En relación a lo del agua potable, el pozo debemos de decirles que es un pozo nuevo y lo que queremos hacer es que las líneas de conducción también tengan esa misma durabilidad. En varias partes ya teníamos muchas fugas y esto nos va a ayudar para solucionar ese tipo de problemas. Entonces, no hay ninguna suspensión, sino todo lo contrario. Estos trabajos van a traer beneficios importantes para nuestro municipio, un beneficio, yo estimo, de más de la mitad de las familias del municipio van a ser beneficiadas con estas acciones. Muy bien, presidente, pues qué bueno que nos, de viva voz, nos aclara todos estos puntos, ya que pues sí, algunas personas nos reportaban acerca del trabajo que se estaba realizando. Sí, claro. Yo soy muy respetuoso de las opiniones de los ciudadanos. Yo lo único que les pido en primera es su comprensión, pero también les pido su apoyo. También les pido que tanto las autoridades tenemos responsabilidades, los ciudadanos también tenemos obligaciones. Y todas estas acciones se logran a través de recursos económicos. Les pido que por este medio les hago un llamado que se acerquen para que busquemos alguna alternativa con su pago de agua potable. El pago de agua potable está muy restagrado y lamento mucho que muchos ciudadanos deban arriba de 8, 10, 15 años de agua potable. Entonces, yo creo que en ningún lado nos van a regalar este vital líquido, pero también es fundamental que nosotros pongamos parte de lo que nos corresponde. Nosotros estamos pagando mes con mes arriba de 85 mil pesos y únicamente captamos en tesorería, en el área de caja, por agua potable un promedio de 2.500 pesos. Entonces, no es correcto, no es justo. Hago un llamado a los ciudadanos que también hagan conciencia en ese sentido. Y antes de decir que estamos actuando mal, yo creo que primero vemos las cosas como están y mejor le entramos todos a sacar adelante muchas cosas que se necesitan en nuestro municipio. Pues gracias, presidente, por aceptar nuestra llamada para esta entrevista. ¿Algo más que desea agregar? No, pues que estamos trabajando por el municipio. Vamos a seguir trabajando hasta el último momento que nos dé la ley y la oportunidad. Y aquí estamos. Buenas noches, Saúl. Buenas noches a todos los ciudadanos. Gracias, hasta luego. Pues ahí estuvo la entrevista con el presidente Jorge García Luna. Y bueno, pues para todos aquellos que tenían esa duda de qué es lo que estaba pasando con la suspensión o algunos problemas de agua potable, pues de viva voz él nos explicó. Y bueno, pues esperemos que siga mandando sus mensajes a través del 2227067393 para cualquier asunto, cualquier reportaje ciudadano. Recuerde que estamos atentos.